Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Mataron el copalquín a un valiente de la sierra Un lunes por la mañana se despidió en sus criaturas Me voy para Copalquín a arreglar unas facturas Cuando llego a Copalquín Adriana andaba tomando La música dio platillos, la que le andaba tocando Adrián le dice a Adelaido, hombre vete a Previniendo Hay que matar a Rodríguez que traigo orden del gobierno Adelaido le contesta, no te vayas a dormir Si se da cuenta Rodríguez nos vamos a divertir Cuando Rodríguez llegó lo invitaron a tomar Conmigo tienes dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez les contestó, arriscándose el sombrero Papas y Armen, Copalquín, no necesito dinero Mandó tocar una pieza, cantar y no y los rurales Al comenzar la canción empezaron a tirarle Rodríguez no hizo caso, creyendo que eran al viento Quiso sacar su pistola, pero no le dieron tiempo Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre una trinchera Le quitaron su pistola y también su carrillera Por los filos de la sierra, los pibos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar